Le pinté un cuadro a un coyote y me fui para la sierra. El coyote era un bandido nacido allá por mi tierra. Lo conocí desde niño, fuimos juntos a la escuela. A las primeras lecciones se sabía lo que intentaba. Porque cantaba canciones peleando con su guitarra. Y aunque perdiera ilusiones, con sus ojos no lloraba. Aquella noche de mayo le gustó mi María Elena. Pero yo llegué a caballo, yo tenía cita con ella. Cuando bajé de la sierra, me encaré con el coyote. Ay, abrazando a María Elena, le dije ya tiene nombre. Porque la ermita sagrada nos casó el cura del monte. Él agachó la cabeza y se fue cobardemente. Pero como era el coyote, se devolvió de repente. Él me buscaba la espalda, pero yo le hiela horrente. Coyote, coyote, coyote antiguo, que no respetaste amores. Pudiendo ser buen amigo, te mataron tus traiciones.